El título del mensaje tiene que ver con el cambio de rumbo. Llevamos aquí dos años y medio en la iglesia estudiando Juan. Y a partir de hoy vamos a entrar en la recta final de la primera parte de la obra. Todo tiene que ver con la llegada de los gentiles. Sigamos hablando hoy sobre la llegada de los gentiles. Os comento por cierto que Pili no puede estar hoy porque está en una mesa electoral. Doris tampoco puede estar porque está supuestamente en una mesa electoral. Pero está con nosotros la hermana gemela de Doris, la hermana Débora. Así que Débora, mi bienvenida. Espero que te encuentres a gusto con nosotros. Título del mensaje. La llegada de los gentiles. La llegada de los gentiles. Lo que a mí me encanta a la hora de predicar expositiva y secuencialmente es que te vas dando cuenta de muchas cosas en la Biblia que antes desconocías. Yo he leído la banalía de Juan, yo qué sé, diez mil veces. Pero por primera vez, ya que estoy con la iglesia yendo paso por paso, párrafo por párrafo, ahora me doy cuenta de que todo el rumbo de Juan gira en torno a la llegada de los gentiles que vamos a ver hoy en el texto. Así que estamos en Juan 12, vamos a leer del 20 al 30. Juan 12, del 20 al 30, vamos a hablar hoy de la llegada de los gentiles. Juan 20, del 20 al 30. Por cierto, un gentil es uno israelita. Por tanto, ¿cuántos gentiles hay aquí en esta mañana? Claro, Fabián gentil, Fabiana gentil. Todos somos gentiles. Juan 12, del 20 al 30. Dicen, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y ahora Jesús dice algo, wow, histórico. Ha llegado la hora. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús se entera de la pregunta de los gentiles, y ahora dice, ya está, mi hora ha llegado. Todo lo van a ir diciendo, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Ahora sí, mi hora ha llegado. De cierto, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero ahora está turbada mi alma. Porque diré, Padre, sálgame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, no, un ángel. Un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Todo cambia, hermanos, todo cambia. En mis exposiciones sobre Juan, dos años y medio, hemos visto en varias ocasiones la siguiente frase. La hora de Jesús no había llegado. Por ejemplo, no podían prenderle porque su hora no había llegado. Nadie le podía poner una mano encima porque no había llegado su hora. Pero hoy en el texto, por primera vez, encontramos algo nuevo. La hora del Hijo del Hombre. Y esta hora conlleva dos cosas. Conlleva cruz, es decir, muerte, y conlleva gloria. Y a primera vista, son conceptos contradictorios. ¿Cómo puede la cruz tener algo que ver con la glorificación de Cristo? Pues espero desglosar este tema hoy. El Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz. Humanamente hablando, algo vergonzoso. Pero si tú has nacido de nuevo, la cruz no es vergonzosa. La cruz es poder de Dios. La cruz es sabiduría de Dios. La crucifixión es un acto de glorificación. Y os hago saber que a partir de hoy, entramos en la recta final de la primera parte de Juan. Porque sabéis, Juan 1 al 12, constituye en lo que llamamos, el libro de las señales. Y en esta sección hay siete grandes señales. A partir del capítulo 13 hasta el 21, la segunda parte de Juan, tenemos el libro de la despedida, o según otros, el libro de la gloria. ¿Y cuál es el factor que cambia la transición entre la primera parte y la segunda parte? Hoy lo que vemos en el texto, la llegada de los gentiles. Así que vamos a dividir el texto en tres puntos que están ahí en la pantalla. Número uno, vamos a hablar de la hora. Versículos 20 y 23. Cristo dice, ya está la hora de llegado. Mi hora ha llegado, porque los gentiles están preguntando por mí. Número dos, la cruz. Versículos 24 al 26. Y luego número tres, la gloria. 27 al 30. Así que la hora, la cruz y la gloria. La hora, la cruz y la gloria. Vamos a empezar leyendo versículos 20 al 21. También quisiera agregar el 19, para que veáis ahí el concepto de mundo. Versículo 19 también dice, Los fariseos dijeron entre sí. ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo, el mundo va tras él. Había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar una fiesta. Y estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea. Y lo rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, la hora ha llegado. Os expliqué en cuanto al versículo 19, que había dos grupos dentro de los fariseos. Una facción moderada que toleraba a Jesús. Era un grupo, digamos, simpatizante. Nicodemo, José de Arimatea. Pero luego hubo una facción más extremista. Que odiaba al Señor Jesús. Y aquí en el 19, el grupo extremista está recriminando al grupo moderado. Diciendo, ¿veis que no conseguís nada? Nosotros debemos acabar con él porque el mundo entero se va tras él. Ahora, los fariseos están aquí irritados. Ven la prosperidad de Jesús. Estamos en el momento del Domingo de Ramos. Todos están cantando. Y los fariseos se llenan de cólera porque ven el éxito de Jesús. Ven como la gente les sigue. Ven los aplausos y los gritos. Y dice el Salmo 112, versículo 9. El justo dice, su poder será exaltado en gloria. Y lo verá el impío y se irritará. Entonces los fariseos ven el triunfo de Jesús. El clamor del pueblo. Y en vez de dar gloria al Señor, se llenan de odio. Están irritados. Y vemos aquí como exageran. Otra muestra del odio, ¿no? Cuando alguien odia a alguien, se me está exagerando. La realidad dice, el mundo se va tras él. Vamos a ver. El mundo se va tras Jesús. Como mucho, podríamos decir, los israelitas, unos cuantos hebreos, van en pos del Señor Jesús. Pero cuando hay odio en el corazón, hay irritación, y no aguantamos a una persona, exageramos. Y dicen, el mundo se va tras él. Falso. Es como cuando alguien dice, ¿por qué siempre dejas la puerta abierta? ¿Por qué siempre dejas los calcetines tirados por el suelo? Es una exageración. Cuando estamos enfadados, tendemos a exagerar. Y esto es lo que está pasando aquí. Pero ellos, como Caifás, están diciendo algo sin estar conscientes de lo que están diciendo. ¿Recordáis? Caifás anuncia la muerte expiatoria de Jesús, sin saber lo que está profetizando. Y aquí los fariseos, sin saberlo, están profetizando una gran verdad. Los gentiles, a partir de hoy, van a acercarse al Señor Jesucristo. No podemos separar, pues, el mundo, versículo 19, de los griegos en el versículo 20. Los fariseos están proclamando algo sin saberlo. Y están anunciando la llegada de los gentiles a los pies del Señor Jesús. Pues bien, estos griegos representan a los gentiles. Representan a los almerienses, que estáis todos hoy convocados a votar. Después del culto, por favor, votad al partido peligrojo. Yo quiero que los peligrojos gobiernen en España. Los fariseos, entonces, están enfadados porque llegan ahora los griegos. Y los griegos nos representan a nosotros. Ahí estamos nosotros en el pasaje de hoy. ¿Y qué hacen estos gentiles? Pues, se están acercando al Señor. Esto es muy raro. Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento y vas sumando la cantidad de los gentiles que llegan a creer en el Dios de Israel, son poquísimos. Hay muy pocos gentiles. Ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántos gentiles abrazaron al Dios de Israel en el Antiguo Pacto? Hay poquísimos. Vamos, podemos pensar en Ruth, Moabita, Namán el Sirio, la viuda de Zareta, los 120.000 en Nínive. Pero vamos estudiando, ¿no? En el Antiguo Testamento hay milenios ahí y apenas hay convertidos gentiles. Pero ahora, a partir de la venida de Cristo, vamos a ver una avalancha, un diluvio de gentiles entrando en el reino de Dios. Por ejemplo, ahora en la iglesia cristiana, a nivel mundial, ¿hay más judíos o más gentiles en la iglesia cristiana? Claro, dicen que hay 2.000 millones de cristianos gentiles y 180.000 creyentes judíos. Yo no sé hasta qué punto son fiables aquí estas cifras, pero sí es verdad que hay muchos más gentiles que israelitas en el Nuevo Testamento. Este culto realmente no hubiera sido posible hace 3.000 años. Pero gratis a la venida de Cristo, su salvación, los gentiles han entrado en el reino de Dios con una fuerza absolutamente imparable. Así que los griegos aquí vienen diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Estas frases son para colocarlas en tu lápida, ¿no? Te mueres, te entierran, quisiera ver a Jesús. ¡Qué frase más increíble! Y así tú también, antes de acercarte al culto, domingo por la mañana, debes orar siempre. Padre, hoy, sí, si el pastor está en el culto, estaré contento. Si está Raquel, estaré contento. Pero Padre, por encima de todo hoy en la reunión, yo quisiera ver a Jesús. Enseñame a Jesús, Señor, que sus rayos de luz sean esparcidos en el culto y yo saldré de este culto hoy bendecido. Si tú ves a Jesús y eres un hijo de Dios, es todo lo que necesitas. Y saldrás de aquí hoy contento, habiendo visto a Jesús. ¿Os acordáis de la mujer que estaba llorando a la tumba? Y le pregunta, mujer, ¿por qué estás llorando? Y él dice, mira, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y tristemente, hay muchos hermanos así en las iglesias hoy. Personas nacidas de nuevo, que están en iglesias que no están predicando a Cristo, y estas personas están hambrientas. Están en iglesias que no están oyendo la predicación de Cristo, y están tristes, están desanimados, decaídos. Debemos siempre orar al Señor. Padre, enséñame a Cristo, quisiera ver a Jesús. Seguid pues hoy, hermanos, el ejemplo de los griegos, uno, buscando a Jesús en el culto. Afécate al culto para buscar a Jesús. No vengas al culto buscando a tu amigo, a tu novia, a yo qué sé. Ven al culto buscando al Señor Jesucristo. Porque cuando nos juntamos, hay una presencia intensa del Señor. Cuando yo estoy entre semana, en mi despacho, leyendo las escrituras, en comunión con el Señor, es muy bonito y está genial. Pero cuando estamos reunidos, como cuerpo, en el nombre de Cristo, en obediencia a su palabra, hay una presencia fuerte. Hay algo intenso en la adoración pública. Hasta los móviles empiezan a volar y se caen al suelo por el poder del Espíritu. Entonces, hermanos, hoy necesitamos, en primer lugar, seguir a Jesús, buscar a Jesús. Así que te pregunto, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué has venido al culto? ¿Para ver al grupo de alabanza? ¿Para ver al pastor? ¿O has venido diciendo, quisiera ver a Jesús? Sigamos el ejemplo de los griegos. Busquemos a Jesús en el culto. Y ahora, segunda cosa que debemos aprender aquí de los griegos. Debemos, en segundo lugar, juntarnos con aquellos que aman al Señor Jesús. Los griegos van buscando a Felipe, porque Felipe, ¿quién era? Un apóstol, un discípulo, uno de los doce. Y ellos saben que para tener acceso a Jesús, pues tienen que acercarse a aquellos que son amigos de Jesús. Matthew Henry dice lo siguiente, y esta es una buena frase para nuestra iglesia local. Debemos aprovechar nuestra relación con los buenos creyentes, porque hay creyentes que dejan mucho que desear. Y hablan de todo menos Jesús. Debemos aprovechar nuestra relación con los buenos creyentes para aumentar nuestro conocimiento de Cristo. Es bueno conocer a los que conocen al Señor. María, inconscientemente, cuando va hacia Jesús, la gente que va para consolarla, acaba topándose con el Salvador. Y así debemos ser nosotros. Vivir de esta manera. Vivir en luz. Andar para la gloria de Dios. De tal manera que la gente que está con nosotros, tarde o temprano conocerá al Señor Jesucristo. Así que acércate a aquellos que viven en cercanía con el Señor y crecerás, serás santificado por medio de su presencia. Este deseo, pues entonces, en los gentiles, ha de encontrarse en nosotros. El deseo de conocer a Jesús. El deseo de estar pegados a la gente que sigue al Señor. Y a mí me choca mucho este texto. Porque cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vemos por un lado como los judíos rechazan a Jesús. Hay unos cuantos judíos que colocan su fe en Él, pero en gran parte los judíos rechazan a Jesús. Pero aquí tenemos a los gentiles, los asquerosos gentiles, los perros, los cerdos, los malolientes gentiles, tienen interés en conocer al Señor. Y es, en realidad, un cumplimiento de una palabra profética que Dios dio a Isaías. Cuando dijo, Isaías 65.1, dice el Señor, Yo fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento no se preguntaban por el Dios de Israel? Los gentiles, en efecto. Yo fui buscado por los que no preguntaban por mí. Yo fui hallado por los que no me buscaban. Yo dije a gente que no invocaba mi nombre. ¡Heme aquí! ¡Heme aquí! Por tanto, Dios dice que los gentiles que no buscaban a Dios, ahora han encontrado a Dios. Es la marca del nuevo pacto. Y Pablo cita este texto, en Romanos 10.20, hablando del otro aspecto, la dureza de los judíos, diciendo, Romanos 10.21, Acerca de Israel, dice Dios, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, vemos que los gentiles están llegando, los judíos están rechazando la palabra, y todo esto está hablando de la llegada de la hora del Hijo del Hombre. Entonces, aprendamos de los gentiles. Uno, busquemos a Jesús en el culto. Dos, tengamos amistad con aquellos que andan con el Señor. Ahora, se acercan a Felipe. Los gentiles se acercan a ti, te preguntan, Oye, yo quisiera ver a Jesús. ¿Cómo reacciona Felipe? Felipe, ¿qué dice? Bueno, lo siento, caballeros, no puedo seros de ayuda. El maestro no quiere saber nada de vosotros. Felipe va a hablar con Andrés. ¿Por qué habla con Andrés? Porque cree que Felipe albergaba dudas en cuanto a la misión de Cristo. Si vosotros estudiáis los evangelios, veréis, en dos ocasiones Jesús dice, Yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. En el amor, Felipe aquí está pensando, vamos a ver, son gentiles. Los gentiles son asquerosos, impuros, los van a contaminar. Estamos a punto de celebrar la Pascua. Y ahora los gentiles quieren hablar con Jesús. El amor, Felipe está pensando, Jesús ha venido para salvar a las ovejas perdidas de Israel. Él no está interesado en lo gentile. Pero en vez de decir algo categórico, va a hablar con Andrés, le pregunta a Andrés, y Andrés no sabe qué decirle. ¿Os acordáis también de que el pasaje, la mujer es a gentil? Mateo 15 está buscando la liberación para su hija. Dice, Señor, sana a mi hija, saque a este demonio. Y Jesús le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Entonces, ¿y quiénes son los perrillos? Nosotros somos los perrillos. Así que a lo mejor están pensando, Felipe y Andrés, a lo mejor no es del todo sabio llevar a los gentiles a la presencia. la iglesia de Jesús. Pero hacen bien. Después de consultar entre ellos mismos, van a hablar con Jesús. Y aquí tenemos aquí un buen patrón para la iglesia del Señor. La iglesia es un faro de luz. Somos personas nacidas de nuevo. Tenemos sabiduría del Espíritu. Y si tú tienes dudas, si tú tienes, digamos, no sé, una situación y hace falta consejería, es bueno que consultes a tus hermanos en la fe. Es bueno que te acerques a la gente haciendo preguntas para aprender. Porque los soberbios, los orgullosos son autosuficientes, todos lo saben, no les puedes enseñar absolutamente nada. Ellos saben lo que tienen que hacer. Pero la gente humilde es gente capaz de ser instruida, aconsejada. Y eso es lo que vemos aquí en el caso de Felipe. Felipe no sabe qué decir, pero antes de decir algo, habla con Andrés. ¿Andrés no sabe qué decir? Pues toma la decisión de acercarse al Señor Jesús. Así que busca a tus hermanos. Dios te ha puesto en una iglesia local. No necesitas los consejos del mundo. Dios te ha puesto en un cuerpo con gente madura en la fe para tú poder crecer en Él. Yo sé que en la vida cristiana hay cosas que tenemos bien, bien claras. Por ejemplo, a nivel doctrinal, la eternidad, salvación por gracia, doble naturaleza de Jesús, salvación eterna para los creyentes, condenación eterna para los impíos. Luego hay cuestiones éticas que todos entendemos y aceptamos. Está mal adulterar, está mal robar, está mal dar falso testimonio, etc. Todas estas cosas son ciertísimas. Pero luego en nuestra vida cristiana surgen situaciones en las cuales no todo es blanco y negro. Y hay momentos cuando necesitamos a veces una bote desde afuera para orientarnos. Un caso que se ha dado aquí en la iglesia. Pastor, pastor, y el pastor no es el Espíritu Santo, déjame en paz. Pastor, me han ofrecido un nuevo trabajo en, yo que sé, roquetas. ¿Qué hago? Bueno, no lo sé. No lo sé. Estudia el caso. Este nuevo trabajo me va a dar más trabajo, pero voy a ganar más. Vale, pero vas a ver a tu mujer, tus hijos te van a ver en casa, o vas a abandonar a tu familia. Hay cosas, ¿verdad? Muy evidentes donde debemos decir que sí, que no. Pero si tú estás en un caso, el tema del trabajo, ¿verdad? Hay un trabajo A, un trabajo B. ¿Qué hago, pastor? Pues mira, tú, sé un buen cristiano, sé luz para la alabanza de Dios. Si permaneces en trabajo A, Dios te va a bendecir. Si coges trabajo B y haces las cosas bien, el Señor te va a bendecir. A veces no hay, a veces andamos buscando un rayo del cielo diciéndonos, tomarás el trabajo en la ciudad de Roquetas. Y no es así. Dios nos da sentido común. Dios nos da una iglesia y podemos conversar con nuestros hermanos. O sea, si trabajas en sitio A o en el sitio B, Dios te va a bendecir. Pastor, ¿qué hago? ¿Me caso con Doris o con su hermana gemela Débora? No lo sé. No lo sé. Si tú eres un hombre de Dios y te portas como un varón del Señor y tienes una buena ética de trabajo y te esfuerzas en el Señor, si te casas con la hermana uno, vas a tener un matrimonio bendecido. Si te casas con la hermana número dos, vas a tener un matrimonio bendecido. Ahora, Dios sí puede darte una certeza, una seguridad al 100%, pero en gran parte la vida cristiana no funciona así. Dios nos da del Espíritu Santo, nos pone sentires, convicciones, y nos toca a nosotros ser santos, andar en el temor del Señor y pues Dios va a aportar a nosotros bendiciendo. Por tanto, aquí vemos, es bueno consultar, pero ni Felipe ni Andrés tienen la respuesta perfecta. No saben qué hacer con los gentiles. Les decimos que sí, que pueden tener una audiencia con Jesús o les decimos que no. ¿Y qué deciden haciendo los dos varones? No saben qué hacer, qué hacen en otra instancia. Hablan ya directamente con Jesús. Eso es. Así que, dejan a Jesús en paz hasta ellos no saben más qué hacer. Se acercan al Señor Jesús. Jesús, los griegos están preguntando por ti, quieren verte. Y Jesús dice, versículo 23, ha llegado la hora. Jesús, los griegos están preguntando por ti, los gentiles quieren acercarse a ti. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, en el Antiguo Testamento hay una profecía. Hay una profecía de que el Hijo del Hombre va a recibir a los gentiles por herencia. Hay una profecía que dice que Dios va a dar al Hijo del Hombre dominio eterno hasta los confines de la tierra. Y esta profecía se encuentra en Daniel 7, 13, 14. El Hijo del Hombre es presentado delante del anciano de Díaz y al Hijo del Hombre les da gloria, les da honor, dominio eterno entre las naciones. Entonces, en sus obras se ve que entre la Trinidad hubo un tipo de acuerdo, un tipo de comentario del Padre hacia el Hijo y el Padre decía Hijo, tú sabrás que tu hora ha llegado en cuanto se acerquen a ti los gentiles. Es la muestra de que la obra de Jesús está a punto de comenzar. Jesús aquí está pensando en la profecía mesiánica de Daniel 7, 13 al 14. Ahora, hermanos, con la llegada de los gentiles se va a cumplir aquello que Dios dijo a Abraham. En tu simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? Cristo. En tu simiente en Génesis 22, 18 serán benditas todas las naciones. Porque hay españoles en este culto. Porque Dios el Padre ha cumplido su promesa. Porque latinoamericanos. Porque Dios ha cumplido su promesa. Las naciones serán alcanzadas por medio de Cristo. J. Ceri le expresa muy bien lo que está pasando aquí en el pasaje diciendo Los gentiles empiezan a saber de mí. Así ha llegado manifiestamente la hora de concluir mi obra, de instaurar mi reino en este mundo por medio de mi muerte, mi resurrección y mi ascensión. Jesús interpreta la pregunta de los gentiles como la muestra de que está a punto de ser glorificado a nivel universal. Porque hasta este momento de Juan Cristo había sido glorificado entre los israelitas. En Galilea, en Judea y en una ocasión entre los samaritanos. Pero a partir de ahora Dios el Padre le va a dar gloria internacional. Gloria global. Gloria mundial a su amado hijo. ¿Y acaso no es esto lo que profetiza el Salmo 2 versículo 8? Dios el Padre dice Dios el Hijo pídeme hijo y yo te daré por herencia ¿qué? Las naciones. No dice pídeme y te daré por herencia en la nación de Israel. Pídeme yo te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque estamos hoy un grupo de gentiles celebrando culto a Jesucristo en el sureste de la princeton ibérica. ¿Por qué? Porque Salmo 2 versículo 8 es una promesa de Dios y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por esta razón existe este culto porque Dios no es mentiroso. Él ha dado a su hijo descendencia entre los gentiles. Cada cristiano en este lugar hoy cada hermano gentil en esta mañana es una señal de que Dios el Padre es fiel a su promesa Dios el Padre dice a su hijo yo te daré los gentiles por herencia para muestrarte lo mucho que te amo porque tú eres valioso tú eres de gran estima a mis ojos cada gentil en este culto en esta mañana es una pancarta de la fidelidad de Dios el Padre de la veracidad de Dios el Padre no te pongas a pensar pastor mi vida trata solamente de pagar facturas y de sobrevivir hasta finales del mes no no te equivocas hermano tu vida es infinitamente más importante que pagar facturas tú eres una muestra de la fidelidad de Dios el Padre a Dios el Hijo tú eres un regalo de Dios a Dios tú eres un gentil salvado por el poder del Señor y hazte la siguiente pregunta ¿por qué hoy en el siglo XXI hay cristianos en Afganistán? ¿por qué hay cristianos en Corea del Norte? ¿por qué hay en Irak en Somalia creyentes? porque Dios el Padre es fiel y cada alma gentil convertida por el poder de Dios es una señal de que Dios es fuerte Dios es fiel Dios ama a su Hijo Dios está comprometido con la gloria de Jesucristo por encima de toda la cosa en cada conversión Dios el Padre está diciendo Dios el Hijo fíjate amado Hijo en lo mucho que yo te amo y al mismo tiempo Dios el Padre está diciendo Satanás ves que no puedes puedes rugir puedes amenazar puedes derramar la sangre de los santos pero tú no puedes conmigo yo quiero dar a las naciones a mi Hijo y hagas lo que hagas maligno mi propósito prevalecerá porque mi Hijo es más importante y yo soy mayor que tú en el día final sabemos amados no habrá nada de gloria para Satanás Satanás recibe cero gloria y toda la gloria es para Cristo y cada conversión gentil es la muestra de que un día este universo se rendirá en adoración al Cordero de Dios Jesucristo la hora ha llegado estamos en la hora del Hijo del Hombre la hora en la que los gentiles están siendo entregados libremente a Dios el Hijo para su gloria alabemos pues a Dios el Padre por ser fiel a sus promesas y por dar gloria a su Hijo bendito sea su santo nombre hasta aquí pues amados la hora la hora ha llegado yo voy a ser grandemente glorificado entre los gentiles hasta aquí he estado ministrando en Israel Palestina pero ahora voy a ser grandemente glorificado entre los gentiles porque mi Padre es fiel ahora número dos Jesús no se deja caer en la euforia del momento el emocionalismo están gritando Hosanna ahora llegan los griegos Jesús podría ver si hay dejado casi emborrachar por la experiencia del momento wow todos están fijándose en mí Jesús ahora en segundo lugar va a hablar de la cruz un poco aquí como un agua fiestas cambia el tono de la escena versículos 24 26 segundo punto la cruz dice Jesús versículo 24 en medio de la gloria la euforia la emoción del momento dice de cierto de cierto os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera ahí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará claro increíble yo como varón verdad Jesús también treintañero fíjate no estás ahí todos están gritando tu nombre como el otro día cuando Messi marcó ese gol en el minuto 92 para Inter Miami están todos gritando Messi Messi la euforia el momento wow todos están fijándose a mí pero acto seguido Jesús no se dejaba las emociones chicos es necesario que el trigo muera no no ves la sobriedad de Jesús mi hora ha llegado sí va a ser increíble pero para que yo sea glorificado entre los gentiles tiene que suceder algo sí va a ser increíble amén pero antes de que esto sea una realidad el grano de trigo tiene que morir Jesús no responde diciendo yupi fantástico que bien soy el centro de atención el trigo de grano tiene que morir hermanos os pregunto cuando Jesús aquí habla del trigo de grano quien es el trigo Jesús está hablando de sí mismo está hablando de su propia muerte no se deje llevar por el emocionalismo las luces y las máquinas de humo él tiene la cabeza bien puesta para que yo sea glorificado entre las naciones hay una condición yo tengo que dar mi vida yo soy trigo y este trigo da su vida para ser pan vivo como dice Juan 6 51 yo soy el pan vivo pan el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo sí voy a ser grandemente glorificado entre los griegos y los gentiles los venezolanos los colombianos los británicos amén pero antes de que sea una realidad el grano de trigo tiene que morir Cristo muere y después ve fruto y acaso no es justamente esto lo que profetizó Isaías Isaías 53 11 verá mi siervo el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho ahí está la hermana encarna encarna es fruto de la aflicción de Jesucristo él murió derramó de su sangre ciertamente triste pero aleluya ahora vemos gran fruto esta iglesia es como un ramo de flores un ramo de flores que está emitiendo un olor hermoso a Jesucristo en esta mañana él se fija en nuestra iglesia comprada por su sangre y se deleita en nosotros él ve hoy el fruto de su aflicción y está satisfecho si tiene que seguir santificándonos todos estamos verdad en nuestra vida cristiana con nuestras luchas pero él está satisfecho él está contento porque es hermosa la herencia que le ha tocado Jesucristo pues no será glorificado entre las naciones hasta no dar su vida en la cruz por los pecadores y aquí pues llegamos al meollo del evangelio apostólico el evangelio que tú y yo predicamos no es Dios sueña contigo tiene grandes planes para ti o tú eres tan importante Dios quiere que tu autoestima crezca que tú seas algún grande no, no aquí tenemos el evangelio el evangelio es que el trigo de Dios ha muerto para darte a ti la vida eterna y si tú crees en este Cristo aquel que derramó de su santa sangre en el calvario por el perdón de tus pecados si tú crees que este pan vivo salió triunfando de la tumba al tercer día tú serás salvo el evangelio que tú y yo anunciamos es Cristo crucificado este resucitado el único mediador entre Dios y los pecadores cree en él cree en el trigo de Dios cree en el pan vivo y serás salvo y si eres salvo también ahora Dios te llama a morir porque si es verdad que el trigo de grano tiene que morir está hablando de Cristo pero luego acto seguido versículo 25 dice si alguien cree en él si alguien de verdad va a ser su discípulo versículo 25 agrega Jesús el que ama su vida en este mundo la perderá pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará Jesús es el ejemplo perfecto de esto aborreció su vida en este mundo amando a su padre siempre poniendo su padre en primer lugar en cada división pero Jesús espera que esto también ahora se haga realidad en todos los nacidos de nuevo ¿cómo puedes tú saber que has nacido de nuevo? porque deseas agradar a Dios deseas agradar al Señor estás en casa después del culto pensando en cómo agradar a Dios Dios es tu todo tú quieres vivir para su gloria y ahora aborreces tu vida en el sentido de la vida pecaminosa la vida carnal y ahora quieres vivir para la alabanza de tu Señor Jesucristo es que la marca de un cristiano es que a lo mejor en el trabajo el jefe le está pidiendo que mienta y el trabajador sabiendo que podría perder su puesto de trabajo dice que no, no, no no voy a seguir mintiendo yo honro a mi padre yo aborrezco mi vida en este mundo para agradar a aquel que me llamó por ser soldado y si tengo que sufrir por honrar a Cristo en este mundo estoy dispuesto a soportar las consecuencias porque soy un verdadero creyente yo aborrezco mi vida para ganar la vida eterna por tanto si de verdad has nacido de nuevo en ti hay un odio hacia el pecado un odio hacia la mundanalidad estas cosas pecaminosas ahora te dan asco y quieres apartarte para la gloria de Dios y vivir para su alabanza así que como creyente en este mundo estarás viviendo una paradoja por un lado estás feliz porque estás en el Señor pero por otro lado estarás triste porque sigues en un mundo de pecado y nos afecta nos hace mal cuando vemos la putrefacción alrededor de nosotros Pablo dice en 2 Corintios 6.10 estamos entristecidos pero siempre gozosos o sea la vida cristiana es esta mezcla por un lado sabemos a donde vamos estamos en Cristo somos perdonados por la fe aleluya pero mientras tanto estamos en un mundo con la mano de Satanás el pecado la mundanalidad y esto produce tristeza y no solamente cuando contemplamos la tristeza el pecado ahí fuera cuando vemos la maldad en nuestra propia alma cuando perdemos batallas contra el pecado en nuestro propio corazón nos venimos para abajo a veces nos entra desaliento desesperación nos sentimos tan tristes pero forma parte de la vida cristiana somos ahora cristianos somos nuevos somos de Jesús queremos agradar al Señor y por esta razón hay también tristeza en nosotros aborrecemos este mundo en este sentido así que hoy Jesús te predica el Evangelio amén pero también hace algo más te llama al discipulado te llama a seguir su causa hasta la muerte Jesucristo no es una serie de Netflix Jesucristo no es un video de YouTube de Twitch de TikTok Jesucristo te llama activamente de ser su discípulo tú puedes ver esta serie online The Chosen puedes ver toda la serie pero no quiere decir que seas cristiano no quiere decir que seas un fiel seguidor de Cristo no quiere decir que aborrezcas tu vida en este mundo tú puedes ver esta película que están ahora sacando Sound of Freedom Sonido de Libertad y puede ser una hora y media de entretenimiento para ti pero no quiere decir que tú ahora vayas a defender a los niños que están siendo traficados a nivel global la vida cristiana no es una película no es una serie de Netflix Cristo hoy te está llamando activamente a seguir su causa a dar tu vida por amor a su nombre un discípulo pues es alguien que huele a cruz es una persona que anda como Jacob Cojo por haber luchado con el ángel del Señor un cristiano no es soberbio un cristiano es alguien que ha estado a los pies del calvario y si tú no hueles a cruz si tú no hueles al calvario algo anda radicalmente mal en tu vida no podemos nosotros pues amados amar nuestra vida en este mundo debemos odiar el pecado odiar la maldad de este mundo presente para agradar a nuestro padre pensar por ejemplo en un ejemplo muy fácil el tema de congregarse hay personas supuestamente cristianas se contentan con congregarse dos veces al mes tres veces al mes tienen el tiempo libre para congregarse podrían estar más con sus iglesias pero no tienen ni las ganas ni la voluntad ¿por qué? porque son falsos creyentes son falsos creyentes no han conocido al Señor no saben lo que es negarse a sí mismos no saben su vida tiene que ver con sus planes y hablas con ellos después del culto solamente te hablan de sus dolores sus vacaciones luchas que tienen en el trabajo no hay una mentalidad espiritual no huelen a cruz no hay negación de uno mismo pero aquel que de verdad conoce al Señor huele huele a calvario huele a cruz y aquellas personas tienen una promesa preciosa aquí versículo 26 Jesús dice si alguno me sirviere es decir si alguno fuere un verdadero creyente no un creyente acomodado del siglo XXI un creyente verdadero mi Padre le honrará la promesa de Dios es que no solamente honra a su Hijo dando muchos hijos gentiles a Cristo para su gloria Dios el Padre es tan generoso que Él honrará eternamente a todos aquellos creyentes que Él dio a su Hijo así que Dios te va a honrar yo sé que esto suena a mí yo aprendo lo que dice aquí el texto me cuesta creer Dios me va a honrar a mí eternamente y sé lo que soy ¿cómo puede ser? es la promesa del Señor es la bondad de Dios es la fidelidad del Padre alguien podría aquí decir pero Pastor esto suena a salvación por obras está diciendo si alguno me sirviere mi Padre le honrará no es salvación por obras pero si es un texto que revela que aquellos que de verdad hemos sido salvados hacemos buenas obras para la alabanza de Dios lo que enseña aquí el jueves en el curso de oración si tú eres creyente tú haces buenas obras pero no en el sentido católico romano haces buenas obras para salvarte a ti mismo tú haces buenas obras para la alabanza de Aquel que te llamó que te limpió que te salvó que te dio la vida eterna así que si tú eres un verdadero creyente habrá fruto en ti habrá buenas obras no habrá perfección pero si habrá fruto habrá buenas obras habrá una vida comprometida con Cristo y con su iglesia así que pregúntate en esta última semana para que la pregunta sea muy práctica ¿qué tal va tu relación con la iglesia local? ¿hablas con los hermanos entre semana? ¿hay una vida congregacional? porque si amas a Cristo amas a su iglesia y debemos en el amor del Espíritu Santo cultivar este amor con Cristo a través de su cuerpo ¿hay buenas obras en ti? ¿en el trabajo estás bendiciendo a la gente como José en Egipto la casa de Potifar fue bendecida gracias a la presencia de José? ¿en el curro haces bien? ¿la gente te ve como luz en el trabajo? hazte estas preguntas porque son cosas que revelan si realmente hay cruz en nuestras vidas si hay negación de nosotros mismos o a veces la persona más indicada para decirnos si estamos andando en santificaciones nuestro cónyuge porque claro el pastor me ve tres veces a la semana pero mi esposa uff ella me ve toda la noche toda la mañana la muerte de la esposa es una buena un buen termómetro espiritual y para las hermanas que estáis sonriendo los maridos también somos una buena medida del nivel espiritual de nuestras mujeres mujer si yo preguntara a tu marido después del culto ¿es tu mujer una fiel hija de Dios entre semana? ¿qué vería? varón aleluya gloria a Dios amén aleluya una que está viviendo en santificación y la pregunta para los hombres ¿qué diría tu mujer? así que pregúntate aquí hoy si creemos en la cruz amén pero si hay verdadera fe hay una vida de servicio servicio a Cristo servicio a los santos es una señal de verdadera conversión y ahora hermanos lo más increíble del mensaje de hoy número tres la gloria aquí uff ya se me están poniendo los pelos de punta número tres reciclos 27 al 30 hemos visto la hora la hora que conlleva la cruz pero esta cruz el grano va a morir esta cruz es en realidad un acto de gloria yo sé que es imposible entender lo que acabo de decir si tú no has nacido de nuevo la cruz es todo menos glorioso todo menos glorioso para ti pero si has nacido de nuevo la cruz es pura gloria versículos 27 al 30 tercer punto ahora la gloria dice Jesús ahora está turbada mi alma normal normal va a experimentar separación del padre que diré padre salveme de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez la multitud que estaba ahí había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le he hablado estoy muy contento porque en el coche vinieron al culto Chloe le preguntó a su madre si yo soy un ángel estoy súper contento de verdad Chloe piensa que soy un ángel estoy claro será por ser peligrojo versículo 30 Jesús dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora acabamos con la gloria mi hora ha llegado mi hora va a conducir a mi gloria entre los gentiles pero antes de que reciba yo esta gloria yo tengo que ir a la cruz ahora cruz gloria imposible separarlas ahora cruz gloria tercer punto de estudio la gloria Jesús arranca diciendo ahora está turbada mi alma hermanos que nadie malinterprete este pasaje Jesús no está preocupado por el dolor de la cruz perdón perdón Jesús no está preocupado por el dolor físico de la cruz cuando Jesús aquí está turbada dice que mi alma está turbada él está pensando en la separación entre él y el padre desde la eternidad Dios el hijo había morado en perfecta comunión con el padre y ahora Jesús va a beber de la amarga copa de la vida del padre por primera vez en la historia la única vez en toda la eternidad Jesús y el padre van a experimentar una ruptura en su comunión y ahora ¿por qué? ¿por qué esta ruptura? porque según Corintios 5 21 dice algo casi blasfemo si no fuera por el Espíritu Santo inspirándolo aquel que no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros hermanos madre mía en la cruz del Calvario Jesucristo está siendo hecho pecado para salvarnos eternamente y aquí Dios el padre detesta el pecado en la cruz derrama de su ira sobre su hijo ahora entendéis lo que dice eso aquí en el texto ahora está turbada mi alma él no está preocupado por los clavos ni por la corona él está pensando en la ruptura de comunión con su padre celestial Dios el padre quebrantó a su hijo porque él fue hecho pecado y de nuevo todo fue profetizado Isaías 53 10 dice el señor quiso quebrantarlo Dios el padre derramó de su ira sobre el hijo para poder perdonarnos por tanto hoy me dices pastor yo quiero ver una muestra de la santidad de Dios yo te respondo diciendo quieres ver una muestra de la santidad de Dios contempla la cruz contempla el calvario ahí está el acto más santo más justo de la historia cuando Dios derramó de su santísima ira sobre su hijo porque él fue hecho pecado por amor a nosotros la cruz es la muestra suprema de la santidad y de la justicia de Dios Dios muestra su santidad en la cruz del calvario matando a su hijo y Jesús entiende que todo esto forma parte del plan profético de Dios por eso dice en el versículo 27 que diré padre saldame de esta hora más para esto he llegado a esta hora yo he venido al mundo con el fin de morir he venido para dar mi vida porque así recibiré a los gentiles por herencia eterna así que no voy a pedir que el padre me libre de esta hora lo que voy a pedir es padre glorifica tu nombre hermanos de verdad te metes ahí en la piel del Señor Jesús sabiendo todo lo que está a punto de acontecer y en vez de pedir por algo tuyo lo único que dices es hágase tu voluntad glorifica tu nombre y vemos que Jesús pone en práctica lo que nos enseña a nosotros padre nuestro Mateo 6 versículo 9 primera petición cuando oréis orad así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre que quiere decir esto glorificado sea tu nombre padre aplástame quebrantame haz lo que sea pero sea tu nombre glorificado el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor si tú no has nacido de nuevo no puedes orar así lo que te estoy diciendo es coreano es japonés te estoy predicando en chino pero cuando has nacido de nuevo una marca de verdadera conversión es que tú estás en tu coche conduciendo fijándote en el paisaje y dentro de ti espontáneamente hay un clamor que está diciendo día tras día padre glorifica tu nombre padre glorifica tu nombre desayunas por la mañana sales de casa y de repente estás orando al padre glorifica tu nombre glorifica tu nombre estás en el culto el domingo escuchando la predicación de la palabra y en ti hay una oración glorifica tu nombre padre sigue glorificando tu nombre glorifica tu nombre señor como puede yo saber pastor si he nacido de nuevo porque en ti está escrita la oración de oraciones padre glorifica tu nombre pase lo que pase conmigo si tu nombre es glorificado yo me daré por satisfecho y el pueblo de Dios dice amén y amén en mi dolor sea glorificado tu nombre en mi cruz sea glorificado tu nombre que tu nombre sea glorificado y con esto me conformo amado padre jesucristo ruega padre glorifica tu nombre el espíritu de cristo escribe esta oración en todos los santos de todos los tiempos y que increíble ver que Dios el padre responde públicamente a Jesús hermanos solamente en tres ocasiones en los evangelios tenemos la voz audible del padre y yo creo que vosotros podéis decirme cuáles son las otras dos ocasiones estamos aquí en Juan 12 la pregunta ahora para la iglesia es cuando habla Dios el padre del cielo en los evangelios dos respuestas en el bautismo en Mateo capítulo 3 y en la transfiguración en Maccabeos perdón fuera espíritu de catolicismo fuera fuera me he hecho papista hermanos que decía ah si este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento pero en la transfiguración agrega tres palabras que no están en el bautismo a el oif que es un cumplimiento de teatro en el 18 entonces Dios el padre habla dos veces bautismo Mateo 3 transfiguración Mateo 17 este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento ambos son textos que hablan sobre su muerte bautismo sepultura simbólica la transfiguración Moisés y Elías están hablando sobre su partida su muerte y aquí más de lo mismo la tercera vez que Dios habla en los evangelios está en el contexto de la muerte de Jesús una vez más la centralidad que Dios el padre da a la muerte de su hijo y como predicadores del evangelio debemos siempre anunciar la muerte de Cristo y ahora por tercera vez Dios el padre habla audiblemente del cielo en las tres ocasiones tres eventos relacionados con la muerte de Jesús y vemos que Dios el padre está siempre hablando en este marco ¿por qué? porque no hay mayor demostración de la gloria de Dios que la cruz de su hijo y pongo aquí una frase de F.F. Bruce que es absolutamente impresionante y dice Bruce lo siguiente nunca ha sido tan glorificado Dios nunca ha sido tan desplegada su gloria como en la ofrenda que Jesucristo hizo de sí mismo por esta razón por esta razón dije a principios de mensaje si tú has nacido de nuevo la cruz para ti es gloriosa porque tú contemplas la cruz y ves todos los atributos de tu padre manifestados en su excelencia y en su profundidad el hombre natural ve un fracaso ve una derrota ve un hombre maldito sangrando pero el que es enseñado por el Espíritu Santo ve la cruz y ve el despliegue de la santa gloria del padre y como decía Martín Lloyd-Jones el cristiano se gloria en la cruz y si la cruz no es esencial para ti no eres cristiano lo dice en un libro que me recomendó Ramón hace un par de años lo devore es increíble se llama la cruz de Cristo Martín Lloyd-Jones una exposición de la gloria de Dios en la cruz de Cristo nuestro Dios fue glorificado en la cruz por esto anunciamos a Cristo crucificado domingo tras domingo porque la cruz es poder de Dios la cruz es el Evangelio gloria a Dios Dios se ha glorificado en la cruz y luego después se glorifica en la resurrección se glorifica en la ascensión se glorifica en la destrucción del templo en el 70 y se glorificará en la segunda venida del Señor Jesús quemados hoy en cuanto al texto que hemos leído debemos nosotros siempre pedir a Dios que glorifique su nombre hay gente aquí más inteligente que otros hay gente aquí más rica que otros y todos verdad tenemos nuestros llamamientos y dones nuestras situaciones pero todos aquí tenemos algo en común como familia de la fe debemos orar siempre Padre glorifica tu nombre sea santificado tu nombre sea glorificado tu nombre y todos estamos andando bien de salud espiritual cuando podemos decir Señor sea glorificado tu nombre como ya decía Pablo en Filipenses 1 versículo 20 con toda confianza y como siempre ahora será Cristo magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte y si tú no sé Dios nos libre pero mejor alguien aquí podría ser Martí para la causa del Señor quien sabe lo que nos espera en los días futuros pero delante de tu enemigo antes de tomar tu último suspiro tú le puedes mirar a los ojos y decirle mira Dios se ha glorificado grandemente mi vida hasta este momento y yo sé que estás a punto de matarme pero ten por seguro que hagas lo que tú hagas conmigo mi Dios será glorificado en la tierra de los vivientes tú puedes derramar mi sangre y puedes acabar conmigo pero jamás podrás enterrar la gloria del Todopoderoso el irresistible Dios de Israel las puertas del Hades no prevalecerán Dios será glorificado pase lo que pase contigo Dios será glorificado sucede lo que suceda con el Evangelio en Almería Dios será glorificado glorificado sea tu nombre Señor y Dios pues al hablar al dar una respuesta se da a conocer ahora como un testigo de Jesús en Juan 5 hablamos hacia tiempo de tres testigos de Cristo y los tres testigos de Jesús son Juan Bautista la palabra de Dios y las señales ahora tenemos un cuarto testigo testigo número 4 Dios el Padre Dios el Padre habla del cielo respaldando a su hijo diciendo he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez que quiere decir Dios el Padre aquí creo que lo que el Padre está diciendo es lo siguiente hijo me estás pidiendo que glorifique mi nombre ok yo llevo tres años y medio glorificando mi nombre a través de ti cada señal tuya he glorificado mi nombre cada enseñanza tuya he glorificado mi nombre cada cosa que tu has hecho dicho pensado en estos años he glorificado mi nombre a través de ti y ahora sabes que te espera la cruz y me pides a mi que mi nombre sea glorificado pues hijo quiero darte la plena seguridad de la misma forma que llevo tres años y medio glorificándome a través de tu ministerio público ten por seguro hijo te doy mi sello de garantía ahora voy a ser grandemente glorificado en tu muerte en la cruz voy a mostrar mi gloria y como prueba te voy a resucitar al tercer día yo voy a glorificar mi nombre a través de ti así que Dios el Padre responde como cuarto testigo respaldando el ministerio de su hijo pero sucede algo curioso algo raro dice el texto que viene la voz y versículo 29 la multitud que estaba ahí decía había sido un trueno otros decían no no ha sido un ángel que le ha hablado entonces Dios el Padre habla audible públicamente Cristo oye perfectamente la respuesta he glorificado mi nombre en ti volveré a glorificar mi nombre en tu muerte pero algunos están ahí presentes y no se enteran no 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 Dios el Padre habla audible públicamente pero la gente no es capaz te dice ni la voz de Dios esto pasó con Pablo Pablo cuando fue convertido en el camino de Damasco y luego da testimonio diciendo en Hechos 22 9 los que estaban conmigo en el camino vieron la luz de Cristo y se espantaron pero no entendieron la voz que hablaba conmigo Jesús habla Pablo y podemos entender lo que dijo pero la gente ahí presente incrédula no entendía la voz exactamente sucede lo mismo en Juan capítulo 12 la voz audible pública pero la gente incrédula no disierne no oye la voz es como en el antiguo pacto está el pueblo de Israel están los incrédulos entre ellos también comiendo el maná la carne codornices bebiendo el agua de la loca viendo el marojo partirse en dos pero no ven la gloria de Dios no tienen corazones regenerados no todo Israel es Israel y aquí más de lo mismo Dios está hablando y la gente no oye por ejemplo está pasando lo mismo en esta mañana estamos aquí en un culto un culto lleno de gentiles estamos en una asamblea que es un ramo de flores para Jesucristo yo estoy predicando esa palabra exponiéndose un texto que es complicado y está sucediendo dos cosas aquí primer lugar los creyentes estáis enterando de mensaje os está entrando Dios os está regando por medio de la predicación de la palabra os está haciendo bien estáis creciendo os sentís animados habéis visto la gloria de Cristo habéis entendido que el Padre ama a su Hijo y quiere darle las naciones por herencia estáis bien estáis animados pero estoy predicando la misma palabra a incrédulos aquí en esta mañana y os estáis fijando en mí estáis oyendo mi voz estáis viendo mis gestos corporales pero hasta ahí llegáis al amor en unos cuantos momentos del semón habéis seguido un poco la línea de argumentación pero no no entendéis no veis la gloria la luz de Dios está siendo ahora desplegada en este lugar muchos estáis recibiendo la luz estáis gozando y otros no estáis entrando de nada y este culto para vosotros es un trueno es como si estuviera hablando un ángel saliste aquí hoy oímos un relámpago hoy vimos un relámpago oímos un trueno en el culto y nada más la palabra no penetra en vuestras almas pero vosotros que veis nacido de nuevo saliste del culto hoy y alguien nos preguntara bueno de que se ha predicado oh he aprendido que Cristo es el centro del corazón de Dios Dios va a glorificar a su Hijo entre las naciones lo más importante es la gloria de Dios si tengo que sufrir y Dios se ha glorificado me doy por satisfecho tú sales de una forma distinta porque tienes oídos del Espíritu Santo esto sigue sucediendo hoy hermanos la voz de Dios es audible la voz es pública en esta mañana Dios os ha hablado pero tristemente algunos aquí no estáis viendo nada más sino un relámpago estáis viendo a un ángel y hasta ahí llegáis pero no tenéis el discernimiento del Espíritu Santo para alimentaros de estas palabras de vida amados sucede lo mismo ahora a nivel mundial también la palabra hoy está siendo predicada en todas las naciones del mundo el Evangelio está siendo anunciado y por la gracia de Dios muchos serán alcanzados pero muchos permanecen completamente confundidos sin ver la gloria de lo que está siendo predicado si tú hoy no tienes oídos te animo a pedirle al Espíritu Santo que te dé oídos para oír para que a partir de hoy los sermones sean gloriosos para ti y cada culto sea como un manjar suculento no sabes lo que estás perdiendo clama a Dios por misericordia que te dé del Espíritu Santo dile yo quiero ver gloria en este culto yo quiero ver luz yo quiero sentir el calor del Espíritu Santo pues clama hoy pídele a Dios por salvación pídele por su Espíritu y para aquellos pues que habéis nacido de nuevo seguid clamando a Dios por más luz por más revelación por más conocimiento por más sabiduría de lo alto por un corazón más dispuesto a obedecer lo predicado y descanso hoy sabiendo que tu Dios el cual se glorificó en la vida de Jesús el cual se glorificó en su muerte el cual se está glorificando entre los gentiles Él también será glorificado en tu vida independientemente del trabajo que escojas independiente de la muchacha con la que vayas a casarte Dios será glorificado en tu vida vive para su alabanza respira para Él come bebe para Dios y Él será glorificado y cada día de tu vida levántate por la mañana diciendo Señor glorificado sea tu nombre glorificado sea tu nombre santificado sea tu nombre y hoy Dios te dice sí he glorificado mi nombre a lo largo de los siglos y yo seguiré glorificando mi nombre en tu vida descansa en tu Padre Él será glorificado en ti bendito sea el nombre del Señor pues hoy hemos visto tres puntos en esta mañana y de nuevo todo cambia de rumbo a partir de hoy la semana que viene hablaremos del milenio orad mucho mucho por mí yo tengo ganas de estar enfermo el domingo que viene orad para que venga el culto aunque sea a la fuerza primer punto hemos hablado de la hora Jesús sabe que la hora ha llegado y ahora os pregunto ¿cómo sabe Jesús que su hora ha llegado? ¿qué sucede para que Él esté al tanto de esta realidad? los gentiles preguntan por Él hora número dos esta hora conlleva algo sí, gloria amén pero antes de que haya gloria Jesús tiene que pasar por la cruz el grano de trigo tiene que morir el evangelio es el evangelio del trigo que ha muerto ahí está el evangelio la muerte de Jesús por eso no nos cansamos de proclamar a Cristo crucificado y hemos visto también que aquel que es de Cristo huele a cruz vive una vida crucificada y finalmente número tres aleluya la gloria la cruz es gloriosa porque vemos el despliegue la santidad de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios la justicia ahí están todos los atributos de Dios en el Calvario y a partir de la cruz en adelante todo lo que Cristo recibe es gloria tras gloria tras gloria y en este culto hoy Jesucristo ha sido glorificado entre los creyentes que Dios el Padre le regaló antes de la fundación del mundo y vuelvo a recalcar antes de orar ahora que yo sé que a lo mejor alguien podría acabar el mensaje pensando Dios será glorificado en los creyentes pero también nos hago saber algo Dios también será glorificado en cada incrédulo aquí si tú no te rindes delante del Señor si no te arrepientes si no colocas tu fe en Jesucristo tú pasarás a la condenación eterna y serás atormentado por los siglos de los siglos y te lo digo con amor pero ten por seguro que si tú incluso decides revelarte contra el Señor y endurecer tu corazón contra el Todopoderoso de Israel estando ahí en el lago de fuego en ti será glorificada eternamente la justicia de Dios Dios será glorificado en las básicas de misericordia y será glorificado en las básicas de ira así que más te vale hacer las partes con el Señor porque suceda lo que suceda con este universo pase lo que pase contigo Dios será glorificado Soli Deo Gloria Amén y Amén Oremos a nuestro Dios Aleluya Señor Oh eres potente Padre eres todopoderoso eres invencible Señor y hoy en este culto hemos visto una muestra de tu poder que has dado Señor a los gentiles a tu Hijo Gracias amado Dios porque a pesar de la dureza del corazón de tu enemigo a pesar Señor de los fariseos y del hombre de Satanás el hombre fuerte tú eres más poderoso y tú has atado al hombre fuerte y tú has despojado sus bienes y tú has regalado todos estos despojos a tu Hijo Jesucristo Gloria a ti hoy por el texto porque hemos visto que llegó la hora del Hijo del hombre la hora en que él había de ser glorificado hasta los confines de la tierra y gracias Dios porque poco a poco todo el mensaje de la Evangelio de Juan va encajando en nuestras mentes hemos leído la Evangelio miles de veces Señor pero ahora a través de este estudio sistemático vamos viendo más facetas de tu verdad vamos enterándonos de cómo todo está conectado de que todo venía profetizado y hoy vemos amado Padre tu gran plan glorificar a tu Hijo no solamente en Israel sino hasta los términos de la tierra y gracias por este culto en Almería porque vemos una vez más que Satanás no puede contigo Satanás hará haría lo que fuere para que no hubiera culto aquí en Almería esta mañana pero no ha podido porque no es más fuerte que tú no es más fuerte que tu Evangelio y tú has levantado hoy culto en este lugar para decir a tu Hijo ves que te amo ves que eres precioso ves que a mí me encanta darte a ti los gentiles y encima los guardo y los preservo para que sean para tu alabanza eternamente y ves que Satanás no puede ir conmigo Hijo gloria a ti amado Padre por la hora de tu Hijo pero Señor también en segundo lugar te damos alabanza porque hemos comprendido hoy que esta hora es inseparable de la cruz Señor danos una iglesia centrada en la cruz líbranos de predicar un Evangelio falso light un Evangelio hippie de hi hi ja ja danos Señor el Evangelio apostólico Cristo crucificado Cristo resucitado Cristo poder de Dios Cristo sabiduría de Dios el Evangelio que es tu poder para salvación a todo aquel que cree danos Señor en este pulpito siempre pasión por Cristo crucificado porque nosotros hoy entendemos que la cruz no es una derrota la cruz no es un fracaso la cruz es gloria tuya la gloria es tu despliegue la cruz eres tu gritando ves como soy ves mi justicia ves mi misericordia ves mi gran gracia vemos que tu cruz es un pulpito un pulpito que dice sol y de gloria que eres magnífico e incomparable oh Señor a veces podemos perder el norte en doctrinas secundarias pero no permitas que tu iglesia pierda su fuego por la cruz de Jesucristo la cruz es gloria pura gloria para nosotros amado Padre y ahora Señor en tercer lugar entendemos que a través de la cruz tu has querido dar a las naciones a tu Hijo gloria a ti por cada creyente gentil en Almería gloria a ti por los no se cuantos son en total pero según las cifras dos mil millones de gentiles entregados a Jesucristo amado Padre nuestro deseo es que tu sigas dando más y más podemos pensar pero dos mil millones ya son más que suficientes pero no Señor queremos más más almas para Cristo más gloria para Él más ovejas en su rebaño más animales en su arca dale más porque Él es digno Señor nosotros como iglesia local no somos dignos de recibir más almas pero tu Hijo es digno así que por amor a Él extiende tu salvación ensancha el territorio de su reino Señor más para Cristo más almas más gloria más salvación más honor para Él más exaltación de Cristo te lo rogamos en su nombre para su gloria porque su evangelio Señor hazlo por amor a tu Hijo porque nosotros también sabemos que en tu corazón el latir no es nuestra gloria no es nuestra autoestima no es nuestra fama en tu alma hay un grito es Solus Christus Solus Christus Tú eres mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia oh amado Padre más gloria para tu Hijo más gloria para tu Hijo y Señor hoy salimos de este culto contentos y satisfechos seguimos con los mismos Señor los mismos dolores las mismas pruebas los mismos problemas más amado Dios pero en esta reunión hemos saboreado algo de Cristo como los griegos nos acercamos a la reunión diciendo Padre quisiéramos ver a Jesús y nos has enseñado a Jesús y hoy salimos de la reunión contentos y agradecidos dándote alabanza y amado Dios ahora nuestro clamor en esta tarde es glorificado sea tu nombre Señor no sabemos quien va a ganar las elecciones esta tarde pero si sabemos Señor si ganara una coalición de la izquierda una coalición de la derecha Señor nosotros solamente estamos interesados en que tu nombre sea glorificado en España porque aunque saliera la derecha aunque salieran defendiendo nuestros valores nosotros entendemos que el poder de la salvación no está en PP no está en Vox está en tu Espíritu Santo y pedimos por avivamiento en la península ibérica que tu conviertas los corazones el poder no está en la política el poder está en ti en monte de Sion obra tu salva tu y permite amado Dios que en nuestra España veamos una avalancha un diluvio de gentiles entrando en el arca del Señor y que haya en este país el lema santidad al Señor sea tu nombre glorificado sea tu nombre glorificado y te lo pedimos siguiendo el modelo de tu Hijo y en su nombre te lo pedimos y la Iglesia de Dios dice amén y amén